Porque no has tenido buenos ejemplos, de repente te has resignado a vivir con un padre que es adicto al alcohol y eso te tiene frustrado e impotente y quisieras gritárselo pero no puedes ¿Saben qué va a pasar con el tiempo si tú no asumes la responsabilidad de desligarte de esos males? La Biblia le llama en término religioso maldiciones generacionales porque no hay maldición sin causa, dice la Biblia en términos sencillos serían males, dice que no hay males sin causa entonces quiere decir que las generaciones están interconectadas yo soy fruto de lo que mis abuelos y mis padres me vienen heredando en ejemplos, en actitudes, en pobreza, en fracaso en vicios, en violencia, yo soy fruto de ellos y fruto de esta sociedad ¿Pero y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a resignar a vivir de esa manera? ¿Y nos vamos a convertir en grandes expertos para justificar nuestro facaso? ¿O qué vamos a hacer de iglesia? ¿Qué vamos a hacer de queridos jóvenes? Digo iglesia porque hay gente creyente que todavía sigue viviendo esos problemas uno de los primeros pasos que tú vas a tener que dar es levantarte y decir bueno, si en mi familia, mis abuelos, mis padres, si en el entorno donde yo vivo social he sido yo una víctima de todos esos planes sociales ahora estoy entendiendo de que todo lo que yo soy es una consecuencia de todo lo que yo he ido aceptando ¿Qué cosas ha ido a aceptar en usted? El fracaso, el divorcio como algo normal El formar parte de una pandilla como decirse joven a la cual le mataron a su amiga ¿Sí? El abandonar los estudios porque su padre de repente no estudió El no aspirar a una profesión porque su padre no alcanzó ninguna carga profesional El ser violento porque todos los chicos en el barrio son violentos ¿Qué es lo que usted va a aceptar como condición de vida? ¡Qué buena pregunta! Usted necesita hoy tomar una decisión de parar con esto ¿Alguien tiene que parar con esto? Yo un día tuve que parar con esto Y decir, bueno, yo me creí a ser padre No importa Tuve una madre alegada, muy buena, muy permisiva Me creyó todas mis mentiras, logré curarla Me convertí en un gran mentiroso Un hombre lleno de incestos, vistos, mentiras en carne Pero al mañana que me ha hablado de Jesús Él me ha ofrecido libertad Yo un día tuve que tomar esa decisión Aunque de repente en el fondo no entendía mucho Pero quien me habló a mí Había sufrido una transformación extraordinaria O alianza se llamaba Era un amigo con el cual yo en algunas oportunidades había bebido Y yo estando en una clínica, baleando, casi te mata la policía Él entra en medio de tantos policías que me estaban esperando Para que una vez el médico me dé de alta Pueda introducirme a la cárcel Era una persona muy peligrosa Este hombre entra en medio de esa gente Y me dice, Marcelo, Jesús te ama Marcelo, Jesús puede cambiar tu vida Y yo conocía a este hombre del pasado Y yo pensé que yo conocía al Señor Pero no lo conocía Aunque tenía un crucifijo colgado en mi pecho Yo no le conocía Yo conocía a Jesús religioso No conocía a Jesús que había muerto por los pecados Al Jesús que había resucitado Y al Jesús que transforma vida ¿Y sabe por qué no lo conocía? Porque nunca había tomado la decisión de entregar el control de mi vida Hay jóvenes que de repente dirán Pero si yo creo en Dios, Marcelo Si tú crees en Dios Pero ese no es el problema El problema es que hay jóvenes que no se han atrevido a entregar el control de su vida Aún en las iglesias Hay jóvenes que van a los servicios Los jueves, los sábados, los domingos Y todavía no han entregado el control de su vida Y Dios no es un amuleto Que te va a liberar de toda clase de maldición y mala suerte Dios es el Señor de señores Y cuando tú le entregas el control de tu vida Y le dices Señor Quiero vivir una vida para ti Quiero empezar a dejar que tú me guíes Que tú me enseñes Entonces Dios se manifiesta en tu vida Entonces Dios empieza a convertirte Como dice Romanos 8.35 En más que vencedor Eso es lo que Dios empieza a hacer contigo Cuando tú le entregas el control de tu vida Y dices basta Yo no acepto más maldición en mi vida Si mis padres fueron pobres, miserables Con problemas de vicios Se divorciaron Fueron gente sin aspiraciones Si en algún momento creí que esa era la vida Con este congreso te estoy dando cuenta Que esa es una mentira Yo no tengo por qué seguir Transmitiendo generación tras generación Estas maldiciones Yo le entrego mi vida a Jesús Yo me tomo de la mano de Jesús Y decido para ti hoy día Vivir una vida de siempre Vivir una vida extraordinaria Vivir una vida de logros Vivir una vida de sueños De conquista Porque eso es el que un favor El favor es alguien que no se doblega Es alguien que no se rinde Es alguien que pelea por lo que quiere Pero lo hace estratégicamente Y lo hace con sabiduría Tomando de la mano de Dios No creyendo sea lo suficiente Por eso la vida dice Comen, acuérdate de tu creador En los días De tu juventud Lo dice de tu vejez Para que cuando llegues Para que cuando llegues a la vejez No tengas de que arrepentirme Yo cariños jóvenes Tomé esa decisión Y saben que Tengo 42 años La decisión La de menos 24 No me arrepiento Fue lo mejor Fue lo mejor Que pude haber hecho Lo mejor Lo mejor Que me pude hacer Primera decisión Que tienes que tomar Libérate de tus atrapuras De esa pobreza mental De ese espíritu de fracaso De ese espíritu de resignación Por esto no te estoy queriendo decir Que deshonras a tus padres Respeta, ama a tus padres Pero tú tienes que decidir En algún momento Qué clase de hombre Qué clase de mujer Quiere llegar a ser Esa es una responsabilidad Tuya Amén jóvenes Dos Tú tienes que entender Que no todo lo heredado También es malo La vida está llena De decisiones Queridos jóvenes Y si hoy ustedes Toman buenas decisiones El curso de su vida Va a empezar a cambiar ¿Escuchó eso? Yo no tengo Una herencia Económica No tengo Una herencia De liderazgo Tengo abuelos Que han sido conocidos En este medio Han sido un médico Mi padre periodista Abogado Mi madre profesora Etcétera, etcétera Sí Me he inspirado En cierta manera En ellos Pero no heredé El liderazgo espiritual ¿Me entienden? Entonces Puede ser que Usted no haya tenido Esa herencia También De liderazgo De hombres Que vayan adelante Que conquisten Que sean emprendedores De repente De repente Usted no tiene Una decisión Una decisión Y esa decisión Y esa decisión Cortó Ese fracaso En mi vida Y a partir Y a partir de ese momento Me encargué 24 años 24 años Y después Y después de que Me vieron Determinado Después de que Me vieron En la universidad Después de que Me vieron Entrenando Clasificando Para un sudamericano Después de que Me vieron Después de que De que lo habían Logrado ¿Saben? Me dijeron Los mismos Si se puede Si se puede La gente Desde